Madre mía, no sé en lo que me estoy metiendo Me he puesto en multijugador Y seguramente pues me darán Me darán una paliza Me darán una paliza Me darán una paliza No sé si la gente se apunta a esto Porque realmente Vamos, quiero jugar Ostras, 12 subjugadores, madre mía Esperando a 5 jugadores más Pero no va a jugar nadie El nazi zombi, la gente juega Siempre hay alguien jugando al nazi zombi Pero Jugar aquí a A vuelo por equipo Ah mía No sé si la gente se apunta a eso No, no entra nadie. A ver, dolo por equipo. Uh, qué rápido. Se ve que eso de mercenario no le gusta a la gente o ha sido suerte o qué. Igual se ha metido... Mi nuevo amigo. Nunca he jugado a esto. Nada va a salir. Bien, 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 bien. No jodos, tío, que nada va a salir y me matan. A ver. Ay, ¿quién me ha matado? Están volando, tío. Estaba volando el desgraciado. Me ha matado desde el tejado. A mí me ha quedado en un sitio escondido. Ya verás cómo me mata. Estaba volando. Además, estaba en una zona del tejado que es imposible subir, que tú dices, bueno, es que se han ayudado entre varios o es que yo qué sé. Mira, a ver, a ver dónde estaba el tío donde me ha matado. Mira, estaba en el tejado. Tienen un... El aimbot. Que es para... El aimbot. Que es para disparar a objetivos sin utilizar el mando. Ostras, macho. Es que encima ni te ven. O sea, si fuera que estuviera en el tejado... Y pareciera que a lo mejor... Que es que, claro, te ha visto desde el tejado y te ha disparado. Es que lo hacen descaradamente, tío. Es que... Hay que ser... Hay que ser ratas. Vale, sobre todo este juego. En el tiempo que tendrá... Mira, este, por ejemplo, me ha matado bien, ¿vale? Me ha disparado varias veces. Me ha visto... ¿Qué digo? Ni eso. ¿Qué va? Ni eso. Tienen el aimbot. Que les apunta solo. A ver, que no se ve. Nemesis. A ver si salen los nombres. Porque es que, macho. Si los puedo banear, me voy a hinchar aquí a banear. Pero a saco. O sea... No, no voy a poder. Solo puedo silenciar. Qué fuerte. Hacker, cállate. Vaya gente. O sea, encima... Es que no le hace falta ni apuntar. Porque lo hace solo. Y luego tienen otra cosa que también disparan a través de la pared. Que para eso está hecho también el bot. Cuando lo hacen de forma que no es tan... Disimulada como ha sido este caso. Hombre, lo que puedo hacer también... Si pudiera entrar en modo... ¿Cómo se dice? Espectador. Y moverme por el escenario y ver por donde se colocan. Y verlos volar. Porque eso también es otro cheto. Tienen el cheto que pueden volar por el aire. Y... Yo he empezado la partida. Es que voy a hablar así debajo. Porque es que están velando a un muerto aquí al lado. Entonces voy a hablar así debajito. Ah, ya están los equipos. Es que en este juego no se puede... No se puede banear a la gente. No se puede. Creo. Bueno, por lo menos el juego no lo deja. Otra cosa es que yo pueda entrar al... Aquí. Y decir a ver con quién he jugado. Pero creo que tampoco. A ver. Amigos, no. Sería en... He jugado con... La Cruz de Llegao. Sufían el Fumao. Espiros del juez de 1908. Alanar. Dranaya. Al revés. Mata Alexis. Ex-Demolish. No han sido estos. No, esto era... Agregar a lista de bloqueo. Crea mensaje. Agregar a lista de bloqueo. Esto que es. Es que hay que recibir mensaje a esta persona. Es que no se puede hacer nada. Hombre, supongo que va a otro modo de... De... De denunciarlo. Pero es que este juego es lo que pasa. Tiene mucho tiempo. Y... No puedo entrar en modo espectador. Esta artillería acabará. Ah, mira, sí. A ver. Para la vista en primera persona. Ay, que me han echado. Jugador expulsado. Qué cerdo. Claro, para que no les vea haciendo trucos. Pero en la... En la anterior... En la anterior partida sí que se veía la repetición como utilizaban los trucos. Ahora voy a volver a entrar. Ahora voy a entrar a jugar. Pero es que te echan. Lo hacen a posta. Para que no les veas... Haciendo los trucos. Entonces son unos... Son unos tíos cochinos. Seguramente serán unos críos. Mira, mira. Se me ha matado bien, por ejemplo, ¿no? Voy a seguir... Aunque me maten. Uy. Eso tiene pinta de ser un cheto. A ver. Me ha matado como una de francotirador. Ojo, a través de la pared, tío. Es que hay que ser rata. O sea, es... Hay que ser rata, tío. Y de... Poco descarado. Mira, si se ha suicidado. Mira, es el que se ha suicidado. Delante mía. Era el que me ha matado. Como... Aquí no banean. Lo hacen en este juego. Pues porque pueden. Pero no. Ahí no tengo el disparo automático. Voy a desventar. Tengo que apuntar. Tengo que ponerme el disparo automático porque si no... Es una pesadilla. Derrota. Los Readers bien sangrentados. Pero vivimos para luchar. Pero vivimos para luchar. Es casi muy descarado. O sea... Disparando con la de francotirador a través de la pared. O sea... Es que hay que ver, ¿eh? O sea... El fiador no me sé los mapas no tengo ni idea de cómo va esto no sé para dónde van los mapas una mina he pisado una betis altarina ¡ay! por la espalda para uno que me iba a cargar venganza ¡ah! 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 no me caigo ninguno ¡ah! 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 lo había visto perfectamente ¡ah! 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 que pedazo cargador ya que pedazo cargador no... con la mp-40 en el online me han puesto un cargador enorme uff bombardeo sí puede ser que me haya matado por el hueco de la puerta ostras, lo que había cogido una mp-40 pero con un cargador como si fuera la ppsh este, los perros ah, que guapo los perros ya estaban aquí quiero decir, en estos escenarios de ay, me ha pillado el perro perrito bonito perrito bonito perrito guapo ay, joder rota, que paliza no sé si he jugado otra vez más no me salen ya los cheaters en cuanto he cogido y me he puesto en esa partida en en modo espectador y me han echado en esta siguiente partida ya de repente ninguno si había alguno lo hacían muy disimulado porque lo que hacen es eso no vuelan por el aire no disparan a través de las paredes he pillado por lo menos a 3 o 4 bueno, solo eran 2 pero y aun así tienen miedo y ya lo hacen más disimulado ya no son tan descarados lo que pasa es que lo hacen tan descarado y todo el mundo está viendo cuando te matan en la repetición y ves que que está el tío volando o sea no quieren que los veas no quieren que los veas en modo espectador pero luego la repetición se ve perfectamente como como te matan a través de una pared ¿no? o desde la otra punta del mapa o sea o no lo saben que sale esa repetición como no mueren o no están en modo Dios incongruente macho esto que es una vengar ahhh que mal no sea me hará me hará me hará me haría que había iba corriendo y le he dado a disparar pero no ha tardado como medio segundo me haría que le había dado o sea es que hace eso o lanza una granada o sea no no puede haber algo que sea un tanque qué guapo el tanque hay otro tanque ahí enfrente uy no creo que me dé ¿no? pues sí sí que me da así es este juego vamos los primeros el acción de reconocimiento los encontrará donde se escondan no 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 Uff, casi me ha pillado Que ha hecho una cosa muy rara, lo tengo que mirar luego en el vídeo Era una MP40 muy rara Y en vez de tener el número de balas así como lo tenía puesto este Estaba como si fuera una Como si fuera la PPSH Anda, se puede coger los tanques Anda ya Ah, que bien No tiene autoapuntado o algo así Esto no lo sabía yo, que este juego tuviera tanque Para montar de Ah, cambio de cañón Ah, está bastante bien No lo sabía, eh Vamos, estoy Años con este juego, pero nunca he tenido internet Uy, se me ha salido por poco Para luchar Arrra Arrra Los cheaters se han asustado Los cheaters han visto que Los chetados Han visto que alguien se ha puesto en modo espectador Y Y se les ha encogido el ano Porque no es normal Han cogido y Y ahora no hay ninguno, mucho Dos partidos de tres que me han matado seguida Y a la tercera que me pongo de espectador Se han rajado Y a la tercera que me pongo de espectador Y a la tercera que me pongo de espectador Y a la tercera que me pongo de espectador Y a la tercera que me pongo de espectador Y a la tercera que me pongo de espectador